El siguiente vehículo se mueve en línea recta, de tal modo que durante un breve tiempo, su velocidad está definida por 9t al cuadrado más 2t, 10 sobre segundos. Calcule su posición y aceleración cuando t es igual a 3 segundos. Cuando t es igual a 0, s es igual a 0, quiere decir que cuando el tiempo es igual a 0, la posición es igual a 0. Aquí está el vehículo, lo que está en café, que no parece mucho un vehículo. Ese viene determinado como la posición. Este es el origen. Del origen hasta donde llega el vehículo es el recorrido que este hizo. Aquí se nos está pidiendo la posición cuando el tiempo era de 3 segundos, es decir, hasta qué posición llegó el vehículo cuando habían pasado 3 segundos. Entonces recuerden, la velocidad viene siendo el cambio de posición con respecto al tiempo. Es decir, el cambio que, por ejemplo, el origen hasta donde iba avanzando el vehículo, hasta donde llegaba el vehículo. Supongamos que una persona quiere llegar a una puerta. Entonces, la posición, supongamos, la posición acá, la puerta viene siendo la posición final. Es decir, que va a depender del tiempo cada vez que esa persona avance, es decir, su velocidad. Esa viene siendo su velocidad. El cambio de posición, es decir, que se va desplazando con respecto al tiempo, es decir, con respecto al tiempo que pase. Cuando la posición es igual a 0, es decir, cuando la persona no ha avanzado nada, su posición es 0, pues no ha transcurrido nada de tiempo. La velocidad viene siendo, recuerden, cambio de posición con respecto al tiempo. Aquí nos dieron una ecuación de la velocidad, que es 9t al cuadrado por, perdón, nos dieron una velocidad definida de 9t al cuadrado más 2t, pies sobre segundos. Es decir, como la velocidad viene siendo ds entre dt, entonces, en vez de poner v, vamos a poner ds entre dt, que es 9t al cuadrado más 2t. Pasamos el dt con 9t al cuadrado más 2t, porque es una ecuación diferencial de variables separables. Juntamos las t con la t y si hubiera una s, pues con la ds. Entonces, vamos a integrar la integral de ds de una posición 0 a una posición final, s, es igual a la integral de 0, es decir, de un tiempo 0 a un tiempo final t. La integral de 9t al cuadrado más 2t de dt. La integral de ds es s. Y la integral de 9t al cuadrado más 2t viene siendo 9t al cubo entre 3 más 2t al cuadrado entre 2. De 0 a t. Entonces, aquí en el ejercicio nos están pidiendo, principalmente aquí dividido el 9 entre 3, eso es 3t al cubo y los 2 los elimino porque es como 2 entre 2 es 1. Esta ecuación nos quedó. Aquí nos están pidiendo, acá arriba, la posición cuando t es igual a 3 segundos, es decir, a qué posición llegó el vehículo cuando habían pasado 3 segundos. Vamos a sustituir ese 3 acá en el tiempo t de la ecuación. Vamos a sustituir, quiere decir que s es igual a 3 por 3 al cubo más 3 al cuadrado. 3 al cubo es 27, 27 por 3 es 81, más 3 al cuadrado que es 9. 81 más 9 es 90. ¿90 qué? 90 pies. Quiere decir que en 3 segundos el vehículo había avanzado 90 pies. Pero también nos pide la aceleración cuando pasaron 3 segundos. ¿Qué es la aceleración? La aceleración viene siendo el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, cuando pasaron 3 segundos, ¿qué fue lo que pasó? Primeramente vamos a resolver esto. Cambio de velocidad. La velocidad viene representada por 9t al cuadrado más 2t. Entonces, quiere decir que la aceleración es igual a derivada de 9t al cuadrado más 2t. Que está con respecto al tiempo. Quiere decir que aceleración es igual a la derivada de 9t al cuadrado, viene siendo 18t. La derivada de 2t viene siendo 2. Quiere decir que la aceleración viene siendo 18t más 2. Pero nos piden aceleración cuando t es igual a 3 segundos. Entonces, vamos a sustituir y queda a aceleración es igual a 18 por 3 más 2. 18 por 3 es igual a 54. 54 más 2 viene siendo 156 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, este ejercicio ya ha quedado resuelto.